Noticia preocupante. Los casos de dengue en el Ecuador últimamente han aumentado en un 40% según el Ministerio de Salud Pública. La razón, existen aguas estancadas en lugares como estos que están cercanos a los domicilios, en donde el mosquito del dengue se multiplica rápidamente. Para enfrentar este problema, acá en la ciudad de Macas se está fumigando en algunos domicilios, pero el próximo viernes 27 de octubre se realizará una minga para destruir los criaderos de los zancudos o mosquitos del dengue. Efectivamente, en las últimas semanas tenemos 106 casos de dengue positivo, de los cuales 6 casos han sido con signos de alarma y 100 casos sin signos de alarma. Está subiendo los índices y los casos positivos de dengue en nuestra ciudad. Nuestro llamado es todos los días a la prevención de esta enfermedad, eliminando los criaderos del mosquito Aedes aegypti. En nuestras casas muchas de las veces tenemos agua emposada con recipientes, llantas, donde son los sitios efectivos para que haya el tipo y la proliferación de los criaderos de Aedes aegypti. Nosotros el día viernes 27 de octubre llamamos a toda la ciudadanía a eliminar todas las llantas, todos los restos de ollas, viejas, que todo lo que puedan sacar el día viernes 27 de octubre habrá una minga para eliminar y dejar sin casa al dengue. Conjuntamente con el municipio de Morona, de manera articulada y coordinada estamos trabajando para este fin. Hacemos el llamado y convocamos a toda la ciudadanía a que se comprometa a sacar todos los recipientes, todas las ollas viejas, llantas, tapas de botellas, botellas de cristal, botellas de plástico, todo lo que puedan eliminar desde sus casas, sacar a los filos de las veredas. Se va a realizar esta minga en los 23 barrios de la ciudad de Macas. La doctora Mariela Rivadeneira recordó cuáles son los síntomas del dengue y aconsejó no automedicarse. Sí, justamente los síntomas del dengue son síntomas similares a la gripe, dolores musculares, dolores articulares, cefaleas y alza febril. Con esta sintomatología hago un llamado a la ciudadanía que no se automediquen. Por favor, procedan a irse a cada uno de nuestros establecimientos de salud que están a su disposición aquí en la ciudad de Macas, que tenemos tres que son el INFA, Luxemburgo y 27 de febrero, que están a la disposición nuestros profesionales para el diagnóstico efectivo de la patología que estén adoleciendo nuestros pacientes. Es mejor darse el tratamiento efectivo que dan nuestros profesionales que automedicarse. El dengue no hay que tomarse antiinflamatorios por tomarse o porque me voy a la farmacia a comprar. Tengan mucho cuidado en administrarse ibuprofeno. Para eso están nuestros médicos, para darle la medicación efectiva, el medicamento correcto en la dosis que el paciente necesita y a las horas que necesita, para que nuestros pacientes sean medicados de manera correcta, no a la automedicación en estos casos. Es importante saber que los insectos ingresan a nuestros domicilios de 5 a 7 de la mañana y por la tarde de 5 de la tarde a 9 de la noche. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.